Víctor Vlogs Bienvenidos a este nuevo video informativo en el cual el día de hoy Vamos a indagar por qué no caen los pagos de Prospera O las personas que tenían o cuentan con la anterior tarjeta El día de hoy, como ustedes pueden ver, voy en camino a la Secretaría de Sede Sol O la Secretaría del Bienestar para poder indagar el motivo por el cual no están cayendo dichos pagos Ya estamos nada más a cruzar un semáforo y ya llegamos a la Secretaría de Sede Sol Entonces, ahorita vamos a ver qué nos contestan, qué nos dicen Referente a lo que vamos a preguntar el día de hoy Y les estaré subiendo ahorita el video de la respuesta concreta de la Secretaría del Bienestar ¿Sale? Entonces, estén muy al pendiente del canal y vamos a ingresar ahorita en unos momentos a la Secretaría ¿Quieres saber qué me contestaron en la Secretaría del Bienestar al preguntar por los programas sociales? Recuerdas la continuación de estos videos y las respuestas que obtuve en la Secretaría del Bienestar y Oficina Oficial de Prospera Y recuerda, yo soy tu amigo Víctor Vlogs Víctor Vlogs